Girl, my body don't fall, come out of my mind, let it rain Well, we're going to finish a very emotional ceremony here in the church In fact, we're not going to film because the ceremony is also prioritized The church in its great change in the new world order It also sells their filming services And well, we're going to move forward Thank you very much How are you? 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 I'm going to move forward ¿Estás girando? ¿Estás girando? ¿Aca? ¿Estás girando ahorita? ¿Estás girando? ¿Cuál es tu segundo nombre? Rubén ¿Cuál es tu segundo nombre? Fútbol ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Cuál es tu segundo nombre? 1.88 ¿Cómo te llamas? Guillermo Rubén Marcelo Yacilo Documento nacional de 18605 436 Muy lujoso este mayor edad Gracias, argentino Igualmente usted está muy bien vestido también Hoy lo suyo es lujo Anda Miren la cara Con la cara Hola Hola, hola, hola ¿Verdad? Estamos mostrando Acá bien Vale, no, no Es el celulo que quiere salir a la cámara Eso sí Quédate quieto Estoy filmando, loco No, no, no Estoy filmando ¿Qué es lo que pasa? No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que pasa? Sí Ay, lo que pasa Está bien ¿Cómo te llamas? No, no, no No, no, no Hola, sí. ¿Cómo se está man? Hola, Rosa. ¿Qué están haciendo acá? Están esperando a mis hermanos que tomó la conciencia. ¿Cuántos años vienen? ¿Cuántos años vienen? ¿Vos? ¿Cuántos años vienen? ¿Cuántos años vienen? ¿Qué? ¿Qué es el equipo están? ¡Oh, es una puta! Hola. Chao, un placer, está bien. Este le va a estar bien. Chao. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Por Dios. 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 con una salista, alto riesgo, ahora nos vamos a ver por el lado, acá lo vimos, acá lo es muy bueno, los patinos, mi cerebro con el treno, viste, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.